Bueno mi gente, bienvenidos a otro video, en este video pues les voy a estar trayendo una explicación rápida, breve de donde se encuentran los componentes en este vehículo Toyota Corolla desde el 2009 hasta el 2013 los componentes, disculpa, del sistema de dirección asistida y también estoy aclarando, este video lo estoy haciendo porque hay un youtuber que tiene un video que tiene sobre 35 mil vistas diciendo que el motor del Power Steering está detrás de esta goma que se ve en pantalla y por eso estoy haciendo este video para aclarar que no, eso es una información que está incorrecta para que si tienen problemas puedan saber donde están las distintas partes ubicadas en el vehículo yo estoy ahora mismo quitando el, como se dice el, mira, como pueden ver tengo ya quitado el subframe el racampiño va montado el subframe, mira los tornillos ahí, estos tornillos que se ven aquí les explico, este carro no utiliza bomba de Power Steering ya debido a que este carro utiliza Power Steering asistido electrónicamente ok, en este caso, en este vehículo, lo que utiliza es un motor, eh, pegado a un sistema de engranaje y esto se encuentra dentro del vehículo debajo del dashboard y además de esa parte la columna llevaría otra parte más que aquí les enseña en pantalla que es donde va lo que viene siendo la llave por tanto está este sistema de columna de este vehículo utiliza tres partes el hueco aquí también pues les muestro ahora a continuación el módulo que controla el sistema de dirección asistida aquí alguien hizo un vídeo que supuestamente atrás de esa bomba es que está el motor pero aquí no hay ningún motor eso quiere decir que el sistema este electrónico asistido está dentro de la cabina debajo del dashboard y también aclaró no tan solo eso sino que también está diciendo erróneamente que desde el 2003 hasta el 2013 y eso es mentira este en específico estas piezas solamente son compatibles desde el 2009 hasta el 2013 que no vayan a comprar una de estas piezas sin su vehículo es de otros años era miraba aquí esté la bota eso es un disparate y ahora también le voy a mostrar entonces cómo volver a instalar la bota nuevamente también la va a hacer ahora y 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 el trabajo que estoy pasando yo para aclarar esto para agarrar el disparate es esta niña ahora hay que cogerla aquí uno tratando de hacer una edición de un vídeo y mira el sillón mira donde se viene a trepar este que está increíble las cosas que se le ocurran a los perritos ahora gato tres gatos a tres gatos y sacar esta manilla por si saca esa es la bota la bota está donde supuestamente ese tipo dice que está el motor del power steering la dirección asistida ahora que iba a ver a ver si no quita esta niña no hay forma de volver a poder esta bota nuevamente para atrás créeme no hay forma no hay forma de volver a volver a poner En su lugar. ¿Qué es su lugar? Aquí. Este es su lugar. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y tienes que darle a la campana que está al lado derecho en tu pantalla del botón de suscribirse. Si no le das a esa campana, no recibes notificaciones de los nuevos videos. Y si tienes alguna duda o pregunta, déjame un comentario abajo. Y recuerda, comparte los videos con tus amistades y como siempre, ensuciate las manos y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!